Si usted se va y se proclama el día de hoy, usted es un presidente ilegítimo. Que no se proclame a este señor Nicolás Mauro como presidente. Nosotros no hemos llamado ninguna marcha, esa no lo hicimos nosotros. Lo que queremos es causar presión, porque hay que hacer justicia, y si hay que cerrar una carretera, ¡Otada, la cerramos! Nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Nosotros somos pacíficos, hermano, pero si usted lo lanza, nosotros le hemos lanzado. Pero nosotros le lanzamos a pie y nos lanzamos a perdigones. Nosotros no hemos llamado ninguna marcha. ¡No vamos a aceptar este fraude! ¡No vamos a aceptar este fraude! ¡No le vamos a aceptar! ¡No le vamos a aceptar! ¡Esa, eso lo hicimos nosotros! ¡Ya nosotros estamos cansados! ¿Usted no está cansado? ¡Sí! ¡Estamos cansados, hermano! ¡Nosotros somos pacíficos, hermano! ¡Pero si ustedes lo lanzan, nosotros le vamos a lanzar! ¡Pero nosotros le lanzamos a pie y nos lanzan los perdigones! ¡Esta es la ujilla! ¡Esta es la ujilla! ¡Esta es la ujilla una bruja! ¡Esta es la ujilla una bruja! ¡Sí mismo! Como lo hace... Por manipular información. Siempre están maricos jalando de bola al gobierno. ¡No joda! Gracias a este gobierno. Nos tenemos que tapar la cara para poder manifestar en contra del gobierno.